Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Para los hijos de la luz del atardecer, lluvia de poder, lluvia de poder, promesa fiel, promesa fiel. Es para ti, es para ti, tú tan solo confía en Él, confía en Él, confía en Él. Eres siempre fiel, sobre ti hará llover, sobre ti hará llover, lluvia de gran poder, confía en Él, confía en Él. Eres siempre fiel, sobre ti hará llover, sobre ti hará llover. La lluvia caerá, la lluvia caerá, esa es la sazón, esa es la sazón. Y perfección, y perfección, brotará en tu corazón, nada lo impedirá, nada lo impedirá, solo hay que creer, solo hay que creer. Eres siempre fiel, pronto lloverá, pronto lloverá, pronto lloverá, tú tan solo confía en Él, confía en Él, confía en Él. Eres siempre fiel, sobre ti hará llover, lluvia de gran poder, confía en él, eres siempre fiel, sobre ti hará llover, lluvia, pronto será, pronto será, que el mundo verá, que el mundo verá, a los hijos de Dios, a los hijos de Dios, en acción, una vez más, en plena perfección, en plena perfección, lleno de poder, esa es tu promesa, tú tan solo confía en él, confía en él, confía en él, eres siempre fiel, sobre ti hará llover, confía en él, eres siempre fiel, sobre ti hará llover, la lluvia caerá, la lluvia, esa es la sazón, mi perfección, brotará de tu corazón, nada lo impedirá, nada lo impedirá, solo hay que creer, pronto será, tú tan solo confía en él, confía en él, eres siempre fiel, sobre ti hará llover, lluvia de gran poder, confía en él, confía en él, sobre ti hará llover, pronto será, pronto será, que el mundo verá, a los hijos de Dios, a los hijos de Dios, en acción, una vez más, en plena perfección, lleno de poder, lleno de poder, esa es tu promesa, tú tan solo, confía en él, sol mayor, confía en él, confía en él, él es siempre fiel, sobre ti hará llover, confía en él, confía en él, ven, escuchen, pronto será, pronto será, que el mundo verá, a los hijos de Dios, en acción, una vez más, en plena perfección, en plena perfección, lleno de poder, que el mundo verá, 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 que el mundo verá Él va a perfeccionar la obra Él lo va a hacer Sobre ti hará llover Confía en Él Él es el que hace la obra Amén Sobre ti hará llover Confía en Él El que comenzó la buena obra La va a perfeccionar Y derramará de su espíritu Pero debe confiar en Él Confía en Él Sobre ti hará llover Lluvia de gran poder Confía en Él Él es siempre fiel Sobre ti hará llover Lluvia de gran poder Amén Aleluya Los que estén esperando Y los que estén pidiendo esa lluvia Dígale a su hermano Yo estoy esperando y estoy pidiendo esa lluvia Él lo prometió Él lo prometió Él lo hará Pero si usted confía en Él Deje que Él haga la obra de usted Deje que el Señor lo perfeccione Rindámonos Y confiemos en Él Aleluya La Biblia dice Confesad a Jehová Invocad su nombre Haced notorias en los pueblos sus obras Cantad a Él Cantadle salmos Hablad de todas sus maravillas Testimonios de vida La novia Testificando De su experiencia con Jesús Buenas tardes Mi nombre es Jennifer González Me congregó aquí En el Tabernáculo de Venecer La Barca Simérito de Venezuela Mi pastora es O Valdotona Este Bueno Vengo a hablar Sobre mi testimonio de sanidad De cómo el Señor me sanó A la edad de 22 años Yo Empecé a sufrir dolores Dolores en mi cuerpo Entonces Fui al médico Y Me encontraba Que es lo que yo tenía Pues porque Yo no me levantaba De la cama Me dolían Mis rodillas Se me hinchaban Me ponía morada Completamente Era toda morada Pues Mi cuerpo era Completamente morado Y Este No me levantaba Tenían que bañarme Tenían que hacerme De todo Porque en verdad Estaba muy Mi cuerpo era Pura dolor Pues Sentía dolor En mi hueso Y entonces Fui al médico Me llevaron otro médico Un rematólogo Y el médico Me mandó Me dio Que era Este Primero empezó Con una Artritis reumatoidea Juvenil Después Después El doctor me dice Que Me requería Hacer otro 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 examen Cuando yo voy Otra vez Me dice No Este Tiene Artritis Juvenil Me dijo Entonces yo Me hicieron Tratamiento Y no Y no Fue pura Y me Me volvieron A llevar Otro A un rematólogo Donde Él me dice No Hijo Usted tiene que Hacer el examen Pero El del lupus Cuando de repente Fui Me encontraron Lupus Ahí yo Recaí Completamente Que Que ya no podía Caminar Pues ya Yo era Estaba en cama Completamente Y tenían Que hacerme Me hacían Todo en la cama Me bañaba Y bueno Estaban completamente Mal Mis rodillas Eran hinchadas Y Y este Bueno Y entonces Mis hermanas Que se congregaban En este tabernáculo Y mi abuela Me hablaban Me hablaban Que aquí estaba Sucediendo Muchas sanidades Yo me decidí Venirme para acá Yo dije Allá yo voy a recibir sanidad Porque el Señor Me va a sanar Y cuando llego acá Yo llegué muy mal Que yo no podía caminar Ni Y bueno Los hermanos me vieron Como llegué aquí Y llegué terrible Entonces Oraron por mí Y el Señor Me dio Me puso condición Porque me dio Que yo tenía que aceptarlo Para poder ser sanada Yo lo acepté Y desde La misma noche Yo pude caminar Me fui caminando Salí de aquí De la iglesia Caminando Pero como dice El hermano Granja Que cuando uno Recibe la sanidad Ahí uno se pone Más mal Cuando uno De verdad Recibe la sanidad Entonces Ahí caí hospitalizada Pero siempre Manteniendo la fe Que el Señor Ya me había hablado Y que Él dijo Que iba a estar conmigo Caí hospitalizada Dos meses Y entré mal En el hospital Pero yo siempre Tenía la fe Yo confiaba En el Señor Porque Él ya me había hablado Y entonces Caí hospitalizada Dos meses Y Las doctores Decían que yo Estaba reteniendo Líquidos Que yo Tenía todos los valores Por el suelo Entonces Sí Yo confiaba en el Señor Porque cuando Él da palabra La palabra de sanidad Siempre Este Hay que mantenerse Creyendo Y mantenerse en la fe Que Él ya lo habló Y ya lo hizo Que ya lo hizo Y entonces Yo Caí hospitalizada Dos meses Y Y cuando salí Del hospital Bueno Los doctores Me revisaron Y estaba Completamente San Ya no Tenía Ya estaba Normal Ya tenía Mis valores Altos Y salí bien Del hospital Salí con Completamente San Para la gloria Y honra Nuestro Señor Jesucristo Yo estoy muy agradecida Por mi sanidad Y Déjenme decirles Para aquellos amigos Que todavía no conocen Al Señor Que hay un Dios Que es sano Que Él es el mismo De ayer Que confiemos en Él Mantengamos la fe La fe Es lo más importante Porque cuando tenemos fe Todo Todo es posible Solo Hay que creer Y mantenerse la fe Gloria al Señor Bueno El Señor Me les bendiga Muy grande Y poderosamente En este día Y en esta hora Quienes habla Su hermano en Cristo Juan Ramírez Ministro de la Palabra Bueno Deseándole que el Señor Los llene de sus ricas Y preciosas bendiciones En esta administración De su santa Y eterna palabra Bueno Agradecido Contento En este Hermoso día Y esperando Siempre La presencia Del Espíritu Santo Que nos tome Que nos rodee Que nos impregne Gloria al Señor Porque Él es el motivo Gloria al Señor Él es el El que toma el control Gloria al Señor Él va a ser Gloria al Señor La preeminencia Él va a ser Gloria al Señor El que va a tomar El primado De nuestras vidas Gloria Todo gira Alrededor del Espíritu Santo Alabado sea el Señor Estamos dependiendo De la persona Del Espíritu Santo Alabado sea Dios Estamos dependiendo De Él Que Él Tome La jefatura Que Él tome La preeminencia Ante nuestras vidas Y de las vidas Que están al alcance De este medio Agradecido Agradecido Por todo Dándole las gracias Dándole También Saludamos A los que tienen El privilegio De De Ver Estas Estas predicaciones A través de este ministerio Del Tabernáculo Venecer Que día a día Se están Efectuando Gloria al Señor Para la novia De Jesucristo Este es el evangelismo Del tiempo Del fin Que será la señal De Malaquías 4 El Señor Convirtiendo Los corazones De los hijos A los padres Apostólicos Aquella Iglesia Primitiva A la voz El Señor Estamos dependiendo Gloria a Dios De su Santo Espíritu Que Ejecute Que Que Haga Algo maravilloso En nuestras vidas Tenemos que darle La libertad Al Espíritu Santo Tenemos que Mantenernos Atentos Dispuestos Porque déjeme decirle Podemos Contrictar Al Espíritu Santo Podemos Apagar Al Espíritu Santo Y también Podemos resistir El Espíritu Santo Pero que En esta hora Usted y yo Gloria al Señor Meditemos Evaluemos Y Veamos Que hemos Que hemos hecho Gloria al Señor Si usted ha Contrictado Es el momento De arreglarnos De ponernos a cuenta Para que el Espíritu Santo Baje con toda la libertad Que nos pongamos Gloria al Señor A cuenta Delante de su presencia Estamos conscientes Que estamos En esta carne En este Cuerpo De pecado Y estamos Conscientes De que estamos Peleando La buena batalla Estamos Luchando Tenemos que Martirizar Este cuerpo Día a día A través de su palabra Estamos siendo Entrenados Estamos siendo Alimentados A través de la palabra Revelada Para la hora Gloria a Dios Entonces Esperamos Queridos amigos Amigas Hermanos Que tienen el privilegio De De accesarse De oír Y ver estas Administraciones Que En esta hora Sea de bendición Que su palabra Corra Con toda la libertad Que salga Que brote Como Gloria al Señor Como Ríos de agua De agua viva Que brote Esa agua De adentro Hacia afuera Y que toque Y que llene Que sacie Esos corazones Sedientos Esos corazones Hambrientos De la palabra De la palabra Poderosa De nuestro Señor Jesucristo Gracias A Dios Gracias al Señor Por la vida Por el Por el respiro Por la fortaleza Que Él nos da Estamos agradecidos Estamos Este Constantemente Atentos Estamos Viendo El reloj De Dios Estamos viendo Señales Apocalípticas Proféticas Cumpliéndose Día a día Permiso Que esto nos Indican Que el tiempo Está a la mano Que esto nos Indican Que el tiempo No es más No será más Gloria al Señor Estamos viendo Tiempo Bastante Comprometedores Difíciles Y que Cada uno De nosotros Nos podamos Aparejar Nos podamos Afirmar Más Al Señor Que no Nos desviemos Que no Nos desenfoquemos Sino que nos Enfoquemos Virando Siempre Siempre Poniendo Nuestra Mirada Allá En el Calvario Donde Él Jesucristo Jesús Murió Por usted Y por mí Padeció Llevó Allá Al vituperio Derramó Su sangre Preciosa La preciosa Sangre Allá En la Cruz Del Calvario Bendito sea Su santo Nombre Por eso Nos sentimos Agradecidos Nos sentimos Contentos En esta Hora Porque Él ha sido Bueno Él ha sido Grande Él ha sido Misericordioso Con cada Uno de Nosotros Bendito sea Su santo Nombre Dependiendo Y esperando En su Santo Espíritu Que sea Su Espíritu Santo Que nos Llene Que nos Fortalezca Gloria Al Señor Que nos Mantenga Fiel Y firme Bendito seas Bueno En esta Hora Quiero Compartir Con ustedes Un tema Y lo he Titulado ¿Quién Es el Que me Ha Tocado ¿Quién Es el Que me Ha Tocado Es una Pregunta Tú te Puedes Preguntar En esta Hora ¿Quién Es el Que te Ha Tocado Bendito Sea Su Santo Nombre Y Que en Esta Hora Sea El Dios De la Gloria Que te De ese Toque Divino Que Estamos Necesitando Gloria Al Señor Que Él Sea Que nos De ese Toque Divino Lo Que lo Necesitamos Gloria Al Señor Déjate Tocar Por el Señor Deja Que el Espíritu Santo Te Cambie Tu Vida Por Otra Mejor Es Momento De Dejarnos De La Libertad Al Espíritu Santo Que Tú Puedas Sentir Ese Toque Ahí Donde Tú Estás En Tu Lugarcito Donde Tú Te Puedes Encontrar Tú Puedas Sentir Ese Toque Divino Del Espíritu Santo Cambiando Transformando Salvando Sanando El Espíritu Santo Deja Deja Que en Esta Hora Sea El Espíritu Santo Dándote Ese Toque Divino Bueno Estamos Contentos Estamos Agradecidos Dios Es Bueno Dios Es Misericordioso Y Quiero Tomar Una Cita Y Los Invito A Cada Uno Que Están Al Al Alcance De Este Medio Para Que Podamos Abrir La Santa Biblia Y Leer Una Porción De Su Santa Escritura Vamos Al Evangelio Según San Luca Capítulo 8 Versículo 41 Dice Así Entonces Vino Un Leemos El Nome El Señor Jesucristo Y Vamos A Hacer Una Oración Entonces Vino Un Varón Llamado Jairo Que Era Principal De La Sinagoga Y Postrándose A Los Pies De Jesús Le Rogaba Que Entrase En Casa En Su Casa Porque Tenía Una Hija Única Como De 12 Años Que Se Estaba Muriendo Y Mientras Iba La Multitud Le Oprimía Pero Una Mujer Que Padecía De Flujo De Sangre Desde Hace 12 Años Y Que Había Gastado En Médicos Todo Cuanto Tenía Y Por Ninguno Había Podido Ser Curada Se Le Acercó Por Detrás Y Tocó El Borde De Su Manto Y Al Intante Se Destuvo El Flujo De Su Sangre Entonces Jesús Dijo ¿Quién Es El Que Me Ha Tocado Y Negando Todos Dijo Pedro Y Los Que Con Él Estaban Maestro La Multitud Te Aprieta Y Oprime Y Dices ¿Quién Es El Que Me Ha Tocado Pero Jesús Dijo Alguien Me Ha Tocado Porque Yo He Conocido Que Ha Salido Poder De Mi Entonces Cuando La Mujer Vio Que No Había Quedado Oculta Vino Temblando Y Postrándose A Sus Pies Le Declaró Delante De Todo El Pueblo Por Qué Causa Le Había Tocado Y Como Al Intante Había Sido Sanada Y Le Dijo Hija Tu Fe Te Ha Salvado Ve En Paz Estaba Hablando Aún Cuando Vino Una De La Casa Principal De La Sinagoga Y De Tu Tu Hija Ha Muerto No Molestes Más Al Maestro Gloria Al Señor Bueno Vamos A Orar Amado Dios Una Vez Más Señor Te Damos Las Gracias Padre En Esta Hora Padre Santo Cuando Estamos Señor En Este Medio Señor Padre Santo Para Administrar Tu Palabra Tu Santa Palabra Señor Padre Te Pido Perdón Te Pido Misericordia Señor Y Me Pongo Nuevamente En Tu Presencia Padre Espíritu Santo Toma El Control Toma La Preminencia Señor De Mi Vida De Este Cuerpo Este Ser Señor Quítame Señor Y Entra Tu Señor Jesús Padre Toma El Control De Este Cuerpo En Esta Hora Espíritu Santo Baja Señor De Una Manera Sobrenatural Padre Santo Obra Señor Jesús En Esta Hora Te Señor Padre Santo Obra Sanidad Divina Señor Padre Bendito En Esta Hora Señor Padre Bendito Levanta Al Caído Señor Sálva Las Almas Señor En Esta Hora Padre Muchas Gracias Señor Jesús Gracias Espíritu Santo Muévete Muévete Señor En Nuestro Medio Espíritu Santo Muévete Señor Padre Danos La Fe Y La Confianza Para Creer Señor Que Tú Eres Nuestro Gran Sanador Que Tú Nuestro Gran Salvador Señor Muchas Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Porque Estamos Creyendo Que Tú Estás Con Nosotros En La Forma Del Espíritu Santo Señor Padre Santo Muévete Espíritu Santo Fortalece Nuestro Cuerpo Señor Padre Santo Y Echa Fuera Toda Malicia Toda Cosa Que Quiera Perturbar Nuestras Vidas En Esta Hora La Conjuramos Y La Echamos Fuera En El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Padre Vidas Que Están Allí Al Al Alcance Señor Este Medio Obra Señor Toca Sus Corazones Señor Padre Llena De Tu Santa Unción A Cada Uno De Tus Hijos Señor Muchas Gracias Padre Bendito Yo Te Lo Pido En El nombre De Nuestro Señor Jesucristo Amén y Amén Gloria al Señor Gracias le damos a ese Dios grande y ese Dios misericordioso Hemos tomado como título ¿Quién es el que me ha tocado? Es una pregunta que tú en esta hora te puedas hacer esa pregunta ¿Quién es el que me ha tocado? ¿Quién te ha tocado? Gloria al Señor Jesucristo, el único, el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo es el que Gloria al Señor quiere tocarte, es el que quiere tener compañerismo contigo en esta hora Deja que el Espíritu Santo toque tu vida, Gloria al Señor, deja que el Espíritu Santo obre en tu vida en esta hora, Gloria al Señor Entonces hemos tomado, Gloria a Dios, esta escritura Lucas Lucas capítulo 8 Bendito seas Y hemos leído A partir del versículo 41 Vuelvo y leo nuevamente Gloria al Señor Donde habla De esta mujer con el flujo de sangre Una mujer Gloria al Señor Que tenía aproximadamente Dice la Biblia 12 años 12 años Con esta enfermedad Con este sufrimiento Tal vez esta mujer Habría gastado todo el dinero del mundo Todas sus Todas sus Su dinero ahorrado Todos sus ahorros Todo lo que tal vez Habría tenido esta mujer Había gastado Con este flujo de sangre Con esta malicia Porque era una malicia Era un demonio Toda enfermedad Toda enfermedad es un demonio Gloria al Señor Estamos conscientes Porque el Dios de la gloria Gloria al Señor Él no quiere que tú estés enfermo Que yo esté enfermo Nosotros Cuando nacimos Nacimos sanos Con los cuerpos sanos Pero sabemos Que viene el pervertidor El que pervierte Estos cuerpos El que El que Trae Enfermedades Molestias Estos cuerpos Tenemos que estar muy atentos Tenemos que estar muy Muy vigilantes Gloria al Señor Porque el ataque Viene aquí A este cuerpo A este cuerpo Mezclado Híbrido A este cuerpo De pecado A este cuerpo Corrupto Bendito sea su santo nombre Ahí donde viene El ataque Pero tenemos que estar Dispuestos a contrarrestarlo Porque estamos Estamos conscientes Bendito sea su santo nombre Que estamos Siendo procesados Estamos siendo liberados Liberados De este cuerpo Estamos siendo Hay un Hay un trato Hay una liberación Que se está dando En este cuerpo Este cuerpo Corrupto Este cuerpo Híbrido Estamos Estamos Siendo liberados Estamos peleando La buena batalla Bendito sea su santo nombre Porque hay un 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 hombre Gloria al Señor Un hombre original Hay un cuerpo Original Que se está alimentando Día a día Bendito sea su santo nombre Gloria al Señor Está aquí En nuestro corazón Aquí está Gloria al Señor Aquí está Nuestro Nuestro ser Gloria al Señor Que no Que no puede ser Corrompido Que no puede ser Dañado No Señor Gloria al Señor Aquí está controlado Solamente por el Dios De la gloria Bendito sea su santo nombre Pero este es el vehículo Este es el vehículo Para conducirnos aquí En la tierra Pero este vehículo Siempre está siendo Bombardeado Siempre está siendo Atacado Día a día Vienen los ataques Hacia esta A este vehículo A este cuerpo Bendito sea su santo nombre Pero el Señor No ha dado Las armas Para guardarnos Para protegernos Estos días malos Que estamos viviendo Bendito sea su santo nombre Pero tenemos que estar ahí Contrarrestando Luchando Son espíritus Son fuerzas Que vienen A invadir Son invasores Que vienen a invadir Estos cuerpos Tenemos que estar Muy atentos Bendito sea su santo nombre Primeramente Dependiendo de Dios Gloria al Señor Que Él es el que nos guarda Que Él es el que nos guía Pero cuidando Estos cuerpos De todo ataque De toda cosa Que quiera venir A dañarnos Gloria al Señor Es una Es una lucha Es una guerra espiritual Que día a día Estamos contra Estamos llevando Y así Pasó con esta mujer Con el flujo de sangre 12 años 12 años Peleando Batallando Tal vez esta mujer Sufriendo De esta De todos estos ataques Pero Gloria al Señor Esta mujer Tuvo el privilegio Gloria al Señor De estar Bendito sea su santo nombre De estar Al encuentro Del gran Salvador Del gran Sanador De Jesús De Jesús Gloria al Señor Al encuentro De la Deidad Estaba ahí Gloria al Señor Del gran Chaday El gran Elohim Ahí estaba Gloria al Señor Ella había oído De Jesús Gloria al Señor Había oído De Del Mesías Había oído Del gran Sanador Gloria al Señor Acuérdense Que La fe viene Por el oír El oír Que La palabra de Dios Viene esa fe Anclada Cuando oímos Oímos La palabra de Dios Cuando oímos La voz de Dios Ahí viene esa fe Anclada Es activada Esa fe En nuestro corazón Ella había oído Gloria al Señor Que había un gran Sanador Que había un Mesías Gloria al Señor Y ella Gloria al Señor Dice aquí Dice Pero una mujer Que padecía De flujo de sangre De hacía 12 años Y que había gastado En médicos Todo cuanto tenía Y por ninguno Había podido Ser curada Ella fue A toda Tal vez A todos los médicos Gloria al Señor Por todos los medios Buscando su sanidad Bendito sea su santo nombre Pero no la hallaba Como usted Y yo Gloria al Señor Dios nos ayude Dios nos guarde Está agobiada Con algún problema Alguna enfermedad Y usted está divagando Yendo para acá Yendo para allá Buscando La solución Buscando la sanidad Bendito sea su santo nombre Pero la sanidad La solución Está en Jesucristo Él es el gran Sanador Por excelencia Él es el gran Libertador Por excelencia Gloria al Señor Enfoquémonos Y mirémoslo a Él Allá en la Cruz del Calvario Que allá Él pagó el precio Y fue a precio de sangre Por sus llagas Nosotros fuimos curados No es que vamos a hacer Ya usted y yo Fuimos curados Él pagó el precio Allá en la Cruz del Calvario Allá en ese madero Él pagó el precio Bendito sea su santo nombre Consumado fue Gloria al Señor Gloria al Señor Ahora Usted y yo Tenemos que echarle garras A esas promesas Apropiarnos De esas promesas Que el Señor Nos ha dado Para contrarrestar Para soportar Toda malicia Toda cosa Que venga A este cuerpo A atacar A dañar Gloria al Señor No tenemos a Él El Espíritu Santo Gloria al Señor Para guardarnos Para protegernos Bendito sea su santo nombre Y dice Dice Pero una mujer Que padecía de flu de sangre Que hacía doce años Había pastado en médicos Todo cuanto tenía Y por ninguno Había podido ser curada Dice Se le acercó Por detrás Dice Se le acercó por detrás Y tocó el borde De su manto Y al instante Se detuvo El flujo De sangre Gloria al Señor Fíjese Ella Gloria al Señor O yo Que andaba Jesús El gran sanador Gloria al Señor Ella se abalanzó Gloria Se le fue por detrás Y ella solamente Dice Si tan solo Si tan solo Tocó el borde De su vestidura Ella se propuso Era el reto Era el reto Que ella se había puesto Gloria al Señor Si tan solo Toco el borde De la vestidura De Jesús Yo seré sanada Yo seré libre Gloria al Señor Y es el momento De que usted y yo Aceptemos el reto Y se proponga Gloria al Señor De tocar De tocar Al Dios de la gloria Gloria al Señor Tócalo 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 Con que lo vas a tocar Gloria al Señor Con tu fe Bendito sea su santo nombre Que esa fe Sea activada Esa fe perfecta Sea activada Ahí en tu corazón Y tú puedas creer Que él es el gran sanador Por excelencia Bendito sea su santo nombre Es momento Gloria al Señor De que tú puedas tocarlo Lo tocas con tu fe Gloria al Señor Bendito sea su santo nombre Con esa fe perfecta Gloria al Señor Porque eres tú El que tienes que activar Esa fe Eres tú Que tienes que creer Quitar toda sombra De duda Y creer Que él es el gran sanador Por excelencia Tendrán las luchas Las dudas Todo Aquí esta mente Lo tiene que Desbloquear Sacar todo eso Para que tú Lo puedas experimentar Sanidad divina Gloria al Señor Y dice Entonces Jesús dijo ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos Dijo Pedro Y los que con él estaban Maestro La multitud te aprieta Y oprime Y dice ¿Quién es el que me ha tocado? Gloria al Señor Los discípulos Pedro le dicen Pero maestro La multitud te está golpando Te está ahí tocando Y tú dices ¿Quién me ha tocado? Gloria al Señor Si todos te tropiezan Y dice Pero Jesús dijo Alguien me ha tocado Porque yo he conocido Que ha salido Poder de mí Gloria al Señor Ese toque Gloria al Señor Fue algo especial Porque él sintió Que poder Virtú Había salido de él Gloria al Señor Sintió Tal vez En ese momento Una Una debilidad Gloria al Señor De su cuerpo Porque estamos en este cuerpo Gloria al Señor Estos cuerpos Sienten Estos cuerpos También se doblegan Se cansan Gloria al Señor Pero estaba Ahí Ahí estaba La La Podemos decir La esencia De la unción La unción Del santo Estaba ahí Gloria al Señor La unción Poderosa Estaba ahí Gloria al Señor Porque era 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 Dios mismo A través de Jesús Bendito sea Su nombre Gloria al Señor Entonces eso estaba ahí Ese poder Estaba ahí Gloria al Señor Ella lo que hizo Fue tocar Gloria al Señor Pero ella tocó Con fe Con fe Gloria al Señor Que iba a ser sanada Que iba a ser libre Gloria al Señor Y ahí salió Gloria al Señor Se dice Virtú Poder Salió de mí Gloria al Señor Él sintió El toque Un toque Diferente Bendito sea Porque era una mujer Angustiada Tal vez Una mujer Necesitada Bendito sea Su nombre Y dice Entonces cuando la mujer Vio Que no había Quedado oculta Vino ella Cuando vio Que Jesús Gloria al Señor Captó la cosa Ella vino Temblando Y postrándose A sus pies Le declaró Delante de todo El pueblo Por qué causa Le había tocado Y cómo al instante Había sido sanada Gloria al Señor Santo eres Señor Esta mujer vino Temblando Vino postrada Consciente De que ella había sentido Un impacto Ahí en su vida Eso hizo un impacto En su vida Un cambio En su vida Y ella fue Al encuentro De Jesús Y dice Y dice Entonces cuando la mujer Vio que ya había Quedado oculta Vino temblando Postrándose a sus pies Le declaró Delante de todo El pueblo Por qué causa La había tocado Y cómo al instante Había sido sanada Gloria al Señor Y él le dijo Hija Tu fe Te ha salvado Ve en paz Gloria al Señor Bendito sea Su santo nombre Dios es bueno Dios es grande Dios es misericordioso Tu fe Te ha sanado Es tu fe No es mi fe Es tu fe Y la fe De esta mujer Fue Que la sanó Active esa fe Hermano Hermana Amigo Que me escucha En esta hora Active esa fe Esa fe Sea activada Si hay algo Que está bloqueándola Desbloquéela Y crea Crea en esta hora Gloria al Señor Manténgase ahí Confiando Creyendo Que la fe suya Es la que lo va a sanar Es la que lo va a libertar Créalo ahí Vendrán las dudas Vendrán Vendrán Todos esos malos pensamientos Esas ideas A la mente Pero Sáquelo fuera Sáquelo fuera Y crea 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 Que él Es nuestro Sanador Por excelencia Y esta mujer Fue sanada Al instante Gloria al Señor Sintió Ese flujo Paralizó Se paró Y él le dijo Hija Tu fe Te ha salvado Ven paz Estaba hablando Aún Cuando vino Uno De la casa Principal De la sinagoga A decirle Tu hija Ha muerto No molestes No molestes más Al maestro Gloria al Señor Bueno esta es otra historia Que viene Pero Hemos visto Gloria al Señor Esta fe De esta mujer Con el flujo De sangre Estamos viendo Gloria al Señor Que es el pan De los hijos Sanidad divina Sanidad divina Es el pan De los hijos Gloria al Señor Estamos viendo Como Dios Se muestra Como Dios Gloria al Señor Se glorifica Gloria al Señor Él es nuestro gran sanador Por excelencia Él es Jehová Rafa El gran sanador Gloria al Señor Estamos Es Descansando Descansando Y confiando En su promesa Gloria al Señor Que él es el gran sanador El gran sanador Por excelencia Gloria al Señor Está con usted Y está Conmigo Gloria al Señor Que bueno Es nuestro Señor Jesucristo Por eso vemos Gloria al Señor Milagros De sanidades Gloria a Dios Aquí hay otra Hay otros milagros Gloriosos Gloria al Señor Hay otra Otro Caso A Gloria al Señor Jesús sana Al siervo Del centurión Es en Lucas 7 Otro caso De sanidad Gloria al Señor Sanidad divina Gloria al Señor Jesús sana Al siervo Del centurión Dice así La palabra Después que hubo Terminado Todas sus palabras Al pueblo Que le oía Entró en Capernaum Y el Y el siervo De un centurión Y el siervo De un centurión A quien este Quería mucho Estaba enfermo Y a punto De morir Gloria al Señor Cuando el centurión Oyó hablar De Jesús Oye El centurión Oyó hablar De Jesús Vuelvo y repito La fe Viene por el oír El oír Que la palabra De Dios Este centurión Había oído De hablar De hablar De Jesús El Mesías Jesús El gran sanador Gloria al Señor Jesús El redactor Bendito sea Su nombre Estaba tal vez Jesús Gloria al Señor Haciendo Maravillas Milagros Prodigio En todos Esos lugares De Jerusalén De Israel De todos esos lugares Gloria al Señor Y dice Cuando el centurión Oyó hablar De Jesús Le envió Unos ancianos De los judíos Rogándole Que viniese A sanarse A sanarse Que viniese Y sanarse A su siervo Gloria al Señor Este centurión Envió A uno De los ancianos De los judíos Para que viniese A sanar A su Siervo Que estaba Enfermo Que estaba Enfermo De muerte Bendito eres Y ellos Vinieron a Jesús Y le rogaron Con solicitud Diciéndole Es digno De que Le concedas Esto Porque Ama A nuestra nación Y nos edificó Una sinagoga Gloria al Señor Le dicen Estos ancianos A Jesús Hablando De este centurión Y Jesús Fue con ellos Pero cuando ya No estaban lejos De la casa El centurión Envió A él Unos amigos Diciéndole Señor No te moleste Centurión Envió Unos amigos Y le dijo Señor No te moleste Pues no soy Digno De que entre Bajo mi techo Este centurión Con todo el respeto Gloria al Señor Que había en él Él pudo decir No soy digno De que tú Entres Conociendo Gloria al Señor Tal vez Este centurión Conociendo a Jesús Conociendo Gloria al Señor Tal vez Ahí Veía lo que era Este hombre Gloria al Señor Hablando de Jesús Gloria al Señor Con todas Las maravillas Con todo lo que Estaba Haciendo Gloria al Señor Hubo respeto De este centurión Y él dijo No soy digno De que entre A mi A mi hogar Gloria al Señor Y dice así Gloria al Señor No te moleste Pues yo no soy digno De que tú Que entre Bajo mi techo Por lo Por lo que Ni aún Me tuve Por digno De venir a ti Pero Di la palabra Y mi siervo Será sano Gloria al Señor Fíjese lo que Dijo este Centurión Gloria al Señor De centurión Romano Gloria al Señor Di la palabra Gloria al Señor Porque este Centurión Cactó Y pudo decirle Que si solamente Él Si él solamente Él dice La palabra Su Siervo Iba a ser sano Gloria al Señor Fíjese Gloria al Señor Lo temendo De este centurión Di Solamente Gloria al Señor Este centurión Le dijo Jesús Tira más la palabra Y él confiaba Ahí está la fe Esa era una fe Que se estaba apropiando De este noble De este romano Gloria al Señor Este centurión romano Gloria al Señor Él se estaba agarrando Gloria al Señor De esa fe Gloria al Señor No necesitaba más nada Él le dijo No anda ya Ponle la mano Está bien Es correcto Pero él no anda ya Ponle la mano Échale aceite No Sino que él dijo No di la palabra Solamente di la palabra Y él iba a ser sano Ahí se agarró De esa fe En la fe Que había Dice Por lo que ni aún Me tuve por digno De venir a ti Pero él di la palabra Y mi siervo Será sano Porque también Yo soy hombre Puesto bajo autoridad Este Este centurión También era puesto También era puesto Bajo autoridad Y él sabía Gloria al Señor La autoridad Que había en él Él tenía Tal vez al mando Un grupo de soldados Gloria al Señor Que los dirigía Que los mandaba Que le decía Mire ponte tú allá Ponte tú aquí Anda tú para allá Haz esto Y él Hacían caso Él solamente Hablaba Él daba las órdenes Y ellos tenían Que obedecer Fíjese Es la autoridad Había una autoridad En él Y este centurión Tal vez Vio también La autoridad Que había en Jesús Gloria al Señor Él vio la autoridad Que había en este hombre Llamado Jesús Gloria al Señor Y él Como Este Como él un soldado Y como él sabía Que es lo que Nada más Daba Daba Las Daba las órdenes Y ellos obedecían Así Él dijo Así Usted Jesús Gloria al Señor Diga la palabra Y mismo se osanará Gloria al Señor Autoridad Primeramente La autoridad Había autoridad Y dice Yo soy hombre Puesto bajo autoridad Y tengo soldados Bajo mis órdenes Y digo a este Ve y va Y al otro Ven y viene Y a mi siervo Haz esto Y él lo hace Gloria al Señor Al oír esto Jesús Se maravilló Jesús Gloria al Señor A oír esto De este Centurión Gloria al Señor Al oír esto Se maravilló Jesús Y volviéndose Y volviéndose Dijo a la gente Que le seguía Os digo Que ni aún En Israel He hallado Tanta fe Gloria al Señor Jesús Dice Gloria al Señor Que ni aún En Israel Había hallado Tanta fe Como este Centurión romano Gloria al Señor No había No había Hallado tanta fe Gloria al Señor Solamente Di la palabra Y mi mozo Sanará Gloria al Señor Y al regresar A casa Los que habían Sido enviados Hallaron sano Al siervo Que había Estado Enfermo Gloria al Señor Yendo a casa Gloria al Señor Vieron Que este Anciano Ya estaba Sano Para la gloria Del Señor Y eso es Para usted Y para mi Novia de Jesucristo Estamos llegando En ese tiempo Gloria al Señor Solamente Di la palabra Y mi mozo Sanará Di la palabra Y tú serás sano Tú serás libre ¿Cuál palabra? La palabra revelada Para la hora Gloria al Señor Diga Crea Confíe Gloria al Señor Tal vez No habrá Necesidad Gloria al Señor De imponer las manos De echar aceite ungido De poner un pañuelito Todo está bien Todo está correcto Gloria al Señor Pero el Señor Quiere En esta hora Que tú y yo Diga la palabra Manténgase creyendo Gloria al Señor Él es nuestro sanador Dígale Él es nuestro sanador Yo estoy sano Para la gloria Y la honra Y eso Ancla en nuestro corazón Estamos sanos Estamos libres Así sintamos Sintamos El malestar La molestia Pero estamos sanos Porque Él ya no sanó Él pagó el precio Y ya no acrudo el calvario Por usted y por mi Gloria al Señor Créase Manténgase confiando Creyendo Yo también Estoy también Creyendo Yo también estoy confiando Gloria al Señor Porque también No estamos Extensos A las enfermedades A las molestias No Señor Estamos también Siendo atacados Siendo también golpeados Pero estamos creyendo Estamos confiando Que Él es nuestro sanador Que Él es nuestro guardador Que Él es nuestro ayudador Por excelencia Entonces ¿Quién es el que me ha tocado? Es el tema ¿Quién es que te ha tocado? Déjate tocar Por el Señor En esta hora Deja que el Espíritu Santo Cambie tu vida Por otra mejor Gloria al Señor Bendito sea su santo nombre Qué bueno es nuestro Señor Qué grande es nuestro Señor Nos sentimos en verdad Agradecidos Contento De ese Dios bueno De ese Dios misericordioso Es la hora Gloria al Señor De que nos mantengamos Confiando Creyendo Que el Espíritu Santo Hará maravillas Que el Espíritu Santo Obrará Grande y poderosamente En nuestras vidas Déjate tocar Deja que el Espíritu Santo Te toque Ese toque divino Que podamos sentir Ese toque divino De sanidad Ese toque divino Del Espíritu Santo Gloria al Señor Él es el único El gran sanador No hay otro ¿A quién podemos recurrir Si no a Jesucristo? Aquel Que pagó el precio Y fue a precio de sangre Por usted y por mí Bendito Eres Señor Grande eres tú Señor El gran sanador Por excelencia Gloria al Señor Lo tenemos a Él Lo tenemos a Él Acudimos a Él ¿A quién más? Gloria al Señor No puedes tú Irte a Por otros lados No puedes tú Ir a recurrir Al hechicero Al brujo Al psicólogo Al santero No Señor Acude Al único Que tiene La solución Al único Al gran sanador Por excelencia Que se llama Nuestro Señor Jesucristo Para Él sea la gloria Toda la honra Toda la alabanza Se la debemos A Él El único Gloria a Dios El único Solamente a Él No hay otro No hay otro Otro En quien podamos ser salvo No hay otro En quien podamos ser sanos Sino Jesucristo El nombre Que es sobre todo nombre El nombre Que toda rodilla Tendrá que doblarse Aquí en la tierra Debajo de la tierra Y en el cielo Y toda lengua Tiene que confesar Que Jesucristo Es el Señor Para la gloria Y la honra Bendito eres Señor Que bueno Jesucristo Es el Señor Jesucristo Solamente Él Jesucristo No hay otro Sino Él Entonces Quien es el que me ha tocado Que en esta hora Gloria al Señor Sientas el toque Del Espíritu Santo Mi hermano Mi hermana Amigo Que cada uno de ustedes Estemos dispuestos A ser tocado Por el Espíritu Santo A ser libertado Por el Espíritu Santo A ser sanado Por el Espíritu Santo Bendito eres Señor Que bueno Gloria a Dios Bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido grande El Espíritu Santo Moviéndose En nuestro medio El Espíritu Santo Trabajando En cada uno De nosotros Estamos viendo Aquí la Biblia Está llena Llena Llenas De bendiciones De sanidades Que Jesús De la gloria Él Lo efectuó Bendito eres Pero tenemos Una promesa Para usted Y para mí Gloria al Señor Que usted y yo Es para usted Y para mí Gloria al Señor Haremos grandes cosas Andremos maravillas Proezas Obras mayores Hará usted Y yo Hay una cita Que quiero compartirla Gloria al Señor Con cada uno En Juan Vámonos al Evangelio Según San Juan Gloria al Señor Vamos al Evangelio Juan 14 Vamos a leerlo Desde el principio Y dice así No se turbe Vuestro corazón Creéis en Dios Cree también en mí En la casa de mi padre Muchas moradas hay Si así no fuera Yo os lo hubiese dicho Voy pues A preparar lugar Para vosotros Y si me fuese Y os preparase lugar Vendré otra vez Y os tomaré A mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también estéis Y sabéis a dónde voy Y sabéis el camino Le dijo Y le dijo Tomás Señor No sabemos a dónde vas ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Nadie viene al padre Si no por mí Si me conocieses También a mi padre Conocer Conoceríais Y de ahora Le conocéis Y le habéis visto Felipe le dijo Señor Muéstranos el padre Y nos basta Jesús le dijo Tanto tiempo Hace que estoy Con nosotros Y no me has Conocido Felipe El que me has Visto a mí Habitó al padre ¿Cómo pues Dices tú Muéstranos al padre? No crees que yo soy En el padre Y el padre En mí Las palabras Que yo Os hablo No las hablo Por mi propia Cuenta Sino que el padre Que mora en mí Él hace las obras Creenme Creenme Que yo soy En el padre Y el padre En mí De otra manera Creenme Por las mismas Obras De cierto De cierto Digo Que el que en mí Cree Oigamos Que el que en mí Cree Las obras Las obras Que yo hago Él las hará También Y aún Mayores Hará Porque yo voy Al padre Gloria al señor Que hermoso Que glorioso Es la palabra De nuestro señor Como nos dice De cierto De cierto Digo El que en mí Cree Las obras Que yo hago Él las hará También Aún Mayores Es creer 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 Toda la palabra Gloria al señor El señor Nos hinta El espíritu santo Nos hinta Que creamos Crea 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 de corazón Crea que él es el gran sanador Creamos que él es el gran salvador Creamos que él es el gran libertador Bendito eres señor Es solamente creer Él nos hinta A que creamos en él Sobre todas las cosas Creamos en él Gloria al señor Y dice Gloria al señor Que las obras que yo hago Él hará también Y aún mayores En mayor Volumen Es para usted Y para mí El gran reto El gran compromiso Para cada uno de nosotros Lo que Jesús En la tierra Pudo hacer Gloria al señor Es para la promesa Es para usted Y para mí Que también Gloria al señor Él nos ha dado La autoridad Nos ha dado El poder Para efectuar Obras mayores Tenemos que creer Confiar Gloria al señor No estamos solo Gloria al señor Él ha dejado Al consolador Él ha dejado A la persona Del espíritu santo El espíritu santo Ministrando El espíritu santo Sanando El espíritu santo Libertando El espíritu santo Consolando Todo Se lo debemos A la persona Del espíritu santo Gloria al señor Solamente Él Gloria a Dios Entonces Estamos viendo Gloria al señor La obra Maravillosa La obra Gloriosa Es para usted Y es para mí Gloria al señor Si algo pidieres En mi nombre Yo lo haré Si algo Pidiéramos En el nombre Y es el nombre Que es sobre todo Nombre El nombre De Jesucristo Si usted pide En ese nombre Todo Lo Va a conseguir Pero si no pedimos En ese nombre No vamos A conseguir Nada Gloria al señor ¿Por qué temerle Al nombre? Es el nombre Tras el hombre Que hace a los demonios Temblar Gloria al señor Es el nombre Gloria al señor Ese nombre Ese nombre Ese nombre Sublime Ese nombre Glorioso Ese nombre Dulce Como dice La alabanza Tan dulce Es el nombre De Jesús Que usted pueda Susurrar Jesús 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 Ese nombre Gloria al señor Que hace a los demonios Temblar Jesús Jesús Que podamos nosotros Gloria al señor En estos momentos Difíciles De nuestras vidas Jesús Jesús Ven a mí Jesús Ven al rescate Jesús Ven al auxilio Gloria al señor Que esté en nuestros labios Ese nombre Jesús El redentor Gloria al señor Jesús El gran sanador Entonces Estamos viendo Gloria al señor Quien es el que Te ha tocado Gloria al señor Déjate Tocar Que ese toque divino Del espíritu santo Cambie tu vida Transforme tu vida Bendito Sea su nombre Que bueno es nuestro señor Para siempre Su misericordia Eso nos sentimos Agradecidos Contento De él Gloria al señor Dice aquí En este mismo Versículo 14 A partir del 15 Dice Si me amáis Guardá mis mandamientos Gloria a Dios Yo rogaré al padre Y os dará Otro Consolador Para que esté Con vosotros Para siempre Amén Gloria al señor Para que esté Con usted Conmigo Para siempre Gloria al señor El espíritu De verdad El cual el mundo No puede recibir Porque no lo ve El mundo afuera Está ciego El mundo Afuera Está Al ritmo De De la moda Al ritmo De De tantas cosas Que estamos viendo Al ritmo De tantas perversiones Él está El mundo Está ahí Cegado El mundo Está ahí Sordo Al movimiento Del Espíritu Santo El cual el mundo No puede recibir No lo puede recibir Porque están cegados Porque están ahí Atados Dice No puede recibir Porque no lo ve Ni le conoce Pero vosotros Le conocéis Porque mora Con vosotros Y estará En vosotros No os dejaré Huérfanos Vendré A vosotros Todavía un poco Y el mundo No me verá Más Pero vosotros Me veréis Porque yo vivo Porque yo vivo Vosotros También viviréis Por cuanto Él vive Usted y yo También vivimos Porque Él vive En nuestros corazones Gloria al Señor Él vive Él quiere Vivir En tu corazón Él quiere Morar En tu corazón Mi hermano Mi amigo Que me escucha Gloria a Dios Estoy un poco Y el mundo No me verá más Pero vosotros Me veréis Porque yo vivo Vosotros También viviréis En aquel día Vosotros Conoceréis Que yo estoy En mi Padre Y vosotros En mí Y yo En vosotros Es una Unión Es una Es una Vulcanización Se vulcaniza Se compenetra Todos Vamos a ser Uno Solo En aquel día Vosotros Conoceréis Que yo estoy En mi Padre Y vosotros Y vosotros en mí Y yo en vosotros Gloria al Señor Fíjese Esa Esa vulcanización Esa 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 unión De ser uno Gloria a Dios El que Tiene mis Tiene mis mandamientos Y vendremos Y vendremos a él Y vendremos a él Y haremos morada Con él El que no me ama No guarda mis palabras Y la palabra Que habéis oído No es mía Sino del Padre Que me envió Os he dicho Os he dicho Estas cosas Estando con vosotros Mas el Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre Enviará En mi nombre Él os enseñará Todas las cosas Y os recordará Todo lo que yo he dicho Gloria al Señor Gracias Padre El Espíritu Santo Nos recordará Todas las cosas Que él ha dicho Que él ha hablado Dejémonos Que el Espíritu Santo Nos recuerde Que nos Que nos Fortalezca Esta memoria Que él sea Gloria al Señor Que traiga A A A Recuerdo Que traiga Que traiga Al presente Todas las cosas Que él ha dicho Que nuestro Padre Ha dicho Es el Espíritu Santo Pidámosles Que fortalezca Nuestra memoria Y que traiga A A su presencia Todo lo que Él ha dicho Que Que nosotros Gloria al Señor Estemos dispuestos Gloria al Señor A descansar A esperar Gloria al Señor A recordarnos De todo lo que El Padre Ha hablado Ha dicho Gloria al Señor Pero tenemos que escudriñar Tenemos que leer Leer su palabra Gloria al Señor Es el Consolador El Espíritu Santo Gloria al Señor Dejémonos enseñar Por el Espíritu Santo Él es el que nos Enseña Cada día Él es el que nos Está mostrando Es el Espíritu Santo Gloria al Señor Que él sea Nuestro guía Que él sea Nuestro Nuestro Instructor Gloria al Señor Que él sea Nuestro Ayudador Nuestro guardador En todas las cosas Gloria al Señor Entonces estamos viendo Gloria al Señor Que el Espíritu Santo Gloria al Señor Se mueve De una manera Sobrenatural Gloria al Señor Que todo gira Bajo la ejefatura Del Espíritu Santo Y que usted En esta hora Gloria al Señor Se deje Dar ese toque divino Del Espíritu Santo En su vida Y va a sentir El cambio Va a sentir La diferencia Gloria al Señor Lo hace El Espíritu Santo La persona Del Espíritu Santo Es el Espíritu Santo Gloria al Señor En nuestras vidas En nuestros corazones Gloria a Dios Por eso nos sentimos En verdad Agradecidos Contentos De ese Dios grande De ese Dios Misericordiosos Porque para siempre Es su misericordia Bendito eres Santo eres Señor Gracias Porque Él es bueno Porque Él es grande Y Él es misericordioso Entonces ¿Quién es el que me ha tocado? Gloria al Señor Déjate tocar Por el Espíritu Santo Que cambie tu vida En esta hora Gloria al Señor Que sea el Espíritu Santo Que nos dé Fuerza Que nos ayude A avanzar A seguir adelante A terminar esta carrera Bendito sea Porque sin Él No podemos Sin Él Todo sería en vano Pero con Él Lo podemos todo Gloria a Dios Él es El que nos da La sabiduría Él es el que nos da La inteligencia La quianza Solamente Él 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 es el único Gloria a Dios Que bueno Es nuestro Señor Jesucristo Para Él sea toda la gloria Toda la honra Toda la alabanza Es para nuestro Señor Jesucristo En esta hora Nos sentimos agradecidos Nos sentimos contentos De nuestro Señor Por este momento Por este tiempo Que nos ha dado Para ministrar Su santa y eterna palabra Y esperando Que sea de rica bendición Para aquellos amigos Para aquellas amigas Para la novia De Jesucristo Que día a día Se está Conectando Que día a día Está A través de estas redes Oyendo y viendo El mensaje La voz de Dios Oyendo la voz de Dios Hablando Cada día Recuerde Estamos viviendo Tiempos Apocalípticos Tiempos proféticos Tiempos difíciles Pero Tiempo también Maravilloso Tiempo glorioso Donde estamos viendo A Dios obrar De una manera Sobrenatural De una manera Gloriosa Eso es lo que queremos Entrar Entrar en el ritmo En el ritmo De su palabra Gloria al Señor En esa melodía Gloria al Señor Que cada uno de nosotros Nos podamos compenetrar Nos podamos Adentrar Y que usted Amigo Amiga Hermano Y hermana Cada día También pueda Alimentarse Cada día Pueda Ser fortalecido Cada día Reciba revelación Fresca De su palabra Gloria al Señor Especialmente Especialmente A la novia De Jesucristo Gloria al Señor Que está peleando La buena batalla De la fe Gloria al Señor Que se está parejando Que se está vistiendo De lino fino Finísimo Gloria al Señor Ahí está Ahí está Luchando Contra Contra Todas Adversidades Contra Toda cosa Que se levante Ahí está Perseverando Gloria al Señor La novia de Jesucristo El Espíritu Santo Guiándola A toda verdad El Espíritu Santo Conduciéndolas En todas las cosas Gloria al Señor El Espíritu Santo Obrando En cada corazón Gloria al Señor Dios ha sido bueno Dios ha sido misericordioso Gracias le damos A ese Dios bueno A ese Dios grande A ese Dios misericordioso Porque para siempre Es su misericordia Gloria al Señor Entonces tenemos que Es descansar Depender De la persona Del Espíritu Santo Es Él El que nos intruye Es Él Gloria al Señor Que nos enseña Cada día Cada momento De nuestra vida Él nos está guiando Él nos está conduciendo Gloria al Señor Nos está conduciendo A lugares Seguros Nos está Conduciendo Gloria A pasto fresco Gloria al Señor Nos está llevando Gloria al Señor A momentos Maravillosos Son maravillosos Para nuestra vida Pero son luchados Son Tiempos también Bastante Difíciles Podemos decirlo Pero Gracias al Señor Que nos da Que nos da Las armas Que nos da La Nos da Las herramientas Para poder Soportar Para poder Pelear Este día malo El día malo Que es hoy Estamos viviendo Tiempos difíciles Tiempos Peligrosos Pero Gracias al Señor Por su palabra Es que sigue Siendo Inmutable Su palabra Que sigue siendo Sigue siendo Valiosa Para cada uno De nosotros Gloria al Señor Por eso le damos Las gracias A ese Dios Misericordioso A ese Dios Grande Y a esa Novia Alrededor De todo el globo terráqueo Esa novia Gloria al Señor Que se está aparejando Estamos conscientes De que hay una novia Una sola novia Una amada mía Una morena mía Una elegida Gloria al Señor Y está Alrededor De todo el globo terráqueo Seguro está ahí Peleando La buena batalla De la fe Está ahí luchando Está ahí batallando Guerreando Pero estamos Agradecidos Que tenemos Las armas Las armas Para pelear La buena batalla Para soportar El día malo Gloria al Señor Para soportar Estos días Peligrosos Difíciles Gloria al Señor Pero cada día Estamos viendo La mano de Dios La mano de Dios Obrando La mano de Dios Moviéndose Esa mano Gloria al Señor Moviéndose cada día A través de un ministerio Quíntuple Un ministerio compuesto Por cinco instrumentos Que está trabajando Que se está rindiendo Que está proclamando Llevando las buenas nuevas Gloria al Señor A través Unido con los dones Del Espíritu Santo Que se están manifestando En su iglesia Gloria al Señor Ahí están Esos dones Moviéndose En su pueblo Gloria al Señor Para la edificación Para la perfección Del cuerpo místico De nuestro Señor Jesucristo Gloria al Señor Estamos viendo Esos momentos Gloriosos Bendito sea Su santo nombre Para un aparejamiento Gloria al Señor Estamos en una nueva jornada Estamos en una nueva caminata Gloria al Señor Estamos Gloria al Señor Como Josué y Calé Somos de la comisión Somos del equipo De Josué y Calé Comisionado Gloria al Señor A traer evidencia De la tierra prometida Gloria al Señor Que usted y yo Pertenezcamos A ese equipo De Josué y Calé Que si pudieron Que no se amedrentaron Que no se No se achicaron No Señor Sino que ellos Pudieron decir Si podemos Ellos avanzaron Ellos no se detuvieron No se detuvieron Viendo Viendo Los gigantes Viendo tantas cosas No Como lo demás El pueblo Que estaba Se arrinconó Se amedrentó Cuando vieron Los gigantes Ellos Ahí se Se creyeron Como lagartijos Se creyeron Como nada Cuando pudieron Ver esos gigantes Pero ahí estaban Dos hombres Que estaban ahí Cuantados Manteniéndose Como Josué y Calé Gloria al Señor Por eso le damos En verdad Gracias a ese Dios bueno A ese Dios misericordioso Porque para siempre Es su misericordia Gracias una vez más Al Señor Bueno ya estamos Por despedirnos He agradecido a ese Dios Grande y misericordioso Y vamos a hacer una oración Para darle gracias Al Señor Amo Dios una vez más Señor Te damos las gracias Padre Por este momento Que nos has concedido Para ministrar tu palabra Muchas gracias Señor Tú has sido muy bueno Grande Con cada uno de nosotros Ayuda Señor A tu pueblo Ayuda a tu novia Señor A proseguir A avanzar A seguir adelante Señor Muchas gracias Señor Te lo pedimos En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Y amén Bueno el Señor Me les bendiga El Señor les ayuda Y será hasta una próxima Administración De su palabra Esperamos que este mensaje Haya remontado su fe A las alturas espirituales De la revelación de Dios Como el águila Que al buscar su comida Se remonta a las alturas Con sus poderosas alas Si eres un verdadero hijo de Dios Escucharás el llamado Del gran águila Nuestro Señor Jesucristo Y tus alas de fe Te llevarán Y te elevarán A alturas espirituales con Dios Sentado en lugares celestiales Con Cristo Por la revelación de Dios Para este tiempo final Siendo el alimento especial Preparado Para las águilas Predestinadas Para la hora Que el Señor Les bendiga